Música Hola, hoy vamos a hacer un arroz de pescado El pescadito lo tengo aquí congelado Esta bolsa es de Mercadona Que trae ese 180 gramos Que lleva todo mezcladito Lleva mejillones Trocitos de meluza Gambitas Almejas Langostino Bueno, aquí tengo medio kilo Y está congelado Tenemos media cebolla Y medio pimiento verde, cortado pequeñito 40 de vino blanco Un vasito de tomate frito De este también Receta artesana de Mercadona Y dos medidas del vasito de arroz Arroz redondo, normal, también es de Mercadona Aceite de oliva Y caldo de pescado Nos va a salir un arroz buenísimo Ah, bueno, y aquí tengo un diente de ajo Esto siempre se lo he hecho al final Lo primero vamos a coger y vamos a poner el aceite Miramos el culete Que se vaya calentando Y lo vamos a poner Horno Freir Sofreír Ajuste el tiempo de el proceso de cocción comienza Lo vamos a poner a 160 160 grados Vale Y ahora vamos a esperar a que se caliente el aceite Para empezar a hacer el arroz Y ahora os acercaré más para que veáis cómo se hace Bueno, ya que tenemos el aceite calentito Lo primero que vamos a hacer es echarle el pescado Ahí, está congelado Y le vamos a dar unas vueltas Vamos a dar unas vueltas para que pierda un poquito ese agua del congelado Que van a ser unos 4 o 5 minutos 4 o 5 minutos Que va a poner un poquito el agua que suelta Seguiremos echando en el resto de los ingredientes Esto lleva unos 3 o 4 minutos Ya se ha descongelado el pescado Y ha soltado su agua Bueno Aunque dándole un poquito así de agua Vamos a ponerle la cebolla y el pimiento verde Media cebolla y medio pimiento verde italiano Cortado pequeñito Y lo vamos a dejar ahí Que se poche bien Le echaremos un poquito de sal No mucho porque el caldo de pescado ya lleva su sal Lo dejaremos unos 3 o 4 minutos Ya que tenemos Después de 3 o 4 minutitos la cebolla y el pimiento Ya lo tenemos aquí Bien pochadito Le vamos a echar los 40 de vino blanco Vamos a dejar un poquito Ahí que se evapore Que va a ser en nada De seguida que pierde el olor Le echaremos el tomate Si le echaréis tomate natural Pues lo tenéis sofriendo 3 o 4 minutos Como es tomatecito Solo va a ser una vuelta Ya le echamos el arroz Los dos cubiertos de arroz Y le damos unas vueltas Para que empate Y se sofría Ya podemos bajar la temperatura A 140 Que va a ser a la que Vamos a cocinar el arroz 140 grados Tanto modelo E como modelo F Modelo D Menú cocina Bueno y ahora es el momento De que le vamos a echar ya El caldo de pescado Si no tenéis caldo de pescado Le echáis agua Pero Entonces si tenéis Le echáis una pastillita De pescado Y le echaremos Dos cubiletes Por cada cubilete de arroz Uno Dos Tres Y cuatro Yo siempre le voy a echar Uno y medio Pero Ahora le echo Dos por cada una de arroz Y me gusta más Queda más melosito Si os gusta más seco Por cada uno de arroz Uno y medio De caldo de pescado Ahora cogeremos El diente de ajo Que teníamos aquí reservado Lo cortaremos pequeñito Y se lo echaremos Y se cela Y se deriva Tres cancelamos menú cancelado vamos a ver, vamos a poner más aquí adelante para que se vea bien y vamos a cerrar la olla válvula cerrada que es contra el agujero así a ver si se ve bien si, veis así y elegiremos seleccione cocina cocina guiso ajuste el tiempo de cocción 7 minutos el proceso de cocción comienza 140 grados a 140 grados modelo E y F igual y modelo D menú cocina el mismo tiempo 7 minutos cuando acabe despresurizaremos y luego serviremos el arroz bueno la comida se mantiene caliente como veis acaba de terminar y entonces le vamos a dar al menú al botón del medio para cancelar cancelado y ahora vamos a despresurizar despresurizar yo lo hago así yo lo hago así porque si abrimos la válvula pues lo pone todo por dedo y así pues pues no este trozo es un poquito largo porque es que quiero que veáis como se hace ¿vale? ya que da un poquito y quiero que veáis el momento de abrir la olla como se ve con el líquido también podéis abrir así por un ladito con cuidado siempre por el lado que no queméis lo iremos de seguida como pierde la presión mientras no se puede abrir la olla quema para todas las comidas podéis dejarlo despresurizar solo pero para el arroz y la pasta es recomendable despresurizar y ahora vamos a ver como ha quedado este estupendo veis que está líquido pero tenéis que moverlo bueno ahora vamos a dejar nada reposar un minutito sacamos la cubeta porque esto sigue con el calor cocinando sacamos la cubeta dejamos reposar un minutito y os enseño como está el arroz bueno pues después de reposar el arroz unos tres minutos más o menos ya tenemos aquí un buen plato de arroz vamos a sacar servir un plato un arroz exquisito que huele de maravilla y un poco así melosito ya os digo si queréis más seco pues le ponéis por cada vasito de arroz uno y medio de caldo y si lo queréis aquí así melosito pues ya lo habéis visto vaya pinta que tiene ese arroz ese arroz está divino vamos a enseñarlo más de cerquita mirad ole 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 plato de arroz riquísimo riquísimo bueno pues como siempre espero que os haya gustado y hasta la próxima receta bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartid y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad ven hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!